Los diputados provinciales Isabel Armario y Jesús Solís han asistido hoy a una reunión sobre la residencia de mayores de la Diputación de Cádiz de la calle Doctor Gómez Ulla en la línea, donde se ha firmado el convenio con los residentes y familiares para el traslado a las instalaciones de Asansul en la calle Carboneros. Armario afirma que en este proceso se decidió aceptar este documento para la tranquilidad de los usuarios y sus familiares. La última reunión de esta ronda de diálogo que iniciamos en torno a la residencia de la línea y bueno, tenemos hoy una reunión con los familiares y usuarios de la residencia de mayores de la línea, donde tal y como quedamos en la última reunión, pues hemos contemplado una serie de propuestas que nos hacían los familiares para su mayor tranquilidad a la hora de su estancia en la residencia de Asansul y bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues hemos aceptado sus peticiones porque no es más que poner por escrito aquello a lo que ya nos hemos comprometido la Diputación y bueno, hoy suscribimos ya ese contrato con Asansul y además pues ese documento que asegura y garantiza pues todas las exigencias o preocupaciones que tenían los familiares o las dudas que pudieran tener en cuanto a la prestación del servicio que se le iba a dar a los mayores en Asansul. Nosotros en ese documento, como ya hemos dicho en otras ocasiones, garantizamos las prestaciones en las mismas condiciones que se hacen en esta residencia y bueno, damos cobertura a todo aquello que necesiten los mayores. Terminamos por tanto un proceso que bueno, que ha sido consensuado, dialogado y desde luego pues he escuchado todas las partes en este proceso y recogidas sus propuestas. La diputada ha afirmado que las condiciones actuales del edificio no son las óptimas y eso ha propiciado la decisión del traslado. Tengo que recordar que bueno, que esta residencia pues llegó al fin de su actividad porque las condiciones del edificio no eran las óptimas para prestar el servicio a los mayores con todas las garantías y bueno, porque entendíamos que la línea necesitaba un recurso para grandes dependientes y para mayores aquí en la comarca, ¿no? Por tanto, decidimos tomar esta decisión con la responsabilidad que entendemos que tenemos que tener y bueno, trasladamos a 24 mayores al centro de Asansul, ampliamos las plazas hasta 34 en tanto y en cuanto no culminemos la obra de Santa Margarita, ¿no? Y bueno, hemos hecho ya una retención de crédito de 5 millones de euros y hemos establecido un calendario que bueno, que de aquí a 2020 ya estará terminada la obra de Santa Margarita con lo cual yo entiendo que bueno, que hemos cumplido con nuestra palabra como no puede ser de otra manera porque es lo que entendemos, ¿no? Que el bienestar social es lo primero, los mayores también y bueno, en la línea es necesario un recurso como este, ¿no? Por tanto, construiremos esta residencia nueva y mientras tanto, pues los mayores que tenemos estarán atendidos con todas las garantías. Por su parte, Solís ha reiterado el compromiso de diputación con la línea de la Concepción y la terminación de la residencia de Santa Margarita. Se ha quedado en manifiesto el compromiso, sobre todo fundamental, de la Diputación Provincial de Cádiz con la ciudad de la línea, con los linenses y por ende con el resto del campo de Giroletar. Creo que se ha dado muestra de lo que es un proceso consensuado, evidentemente con todas las partes, unas antes, otras después, que hoy culmina, como ha dicho la diputada, con los familiares y creo que evidentemente era de justicia, ¿no? Que la línea, pues, tuviese otras instalaciones en mejores condiciones que las que tenemos aquí hoy. Por eso, económicamente, se ha apostado fuertemente por terminar la residencia de Santa Margarita. Lo comentábamos anterior, lo hemos comentado siempre, desde la Diputación y desde el área económica, no se iba a escatimar ni un solo euro en que la línea tuviera los recursos necesarios para que se pudieran atender a los usuarios que hoy, por hoy, están en la residencia de aquí de Gómez Ulloa y para ello, pues, se ha hecho, evidentemente, su retención de crédito pertinente que comprometerá a los presupuestos de los próximos tres años en cinco millones de euros. Digo, gratificar ese compromiso de la Diputación Provincial de Cádiz con la ciudad de la línea, con los linenses y, evidentemente, con el campo de libertad. Mercedes Martínez, en calidad de representante de los familiares y usuarios, se mostró relativamente satisfecha con el traslado de los ancianos. En la reunión de hoy, nosotros, bueno, estamos relativamente satisfechos. En principio, lo ideal hubiera sido quedarse en este edificio hasta que se hubiera terminado en otro. Pero, bueno, podemos llegar a entender que hay que hacer el sacrificio. Nos trasladamos a Asansur, no ponemos en ningún momento en duda, no era la idea poner en duda la calidad del servicio de Asansur, pero sí que los mayores se fueran con todos los derechos que la Diputación les tiene reconocidos, con un servicio que ha venido prestando de manera maravillosa y entonces queríamos que se fueran con esos tipos de derechos recogidos, reconocidos, garantizados. Y eso es lo que hemos venido negociando durante esta semana. Hemos encontrado, es verdad, la colaboración, finalmente, de la Diputación y esto es lo que vamos a afirmar hoy. Por eso digo que, bueno, que en principio, en ese sentido, estamos satisfechos. Por parte municipal, Elenio Lucas Fernández, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Línea, afirma que en estos momentos se hace un consenso sobre la actividad para el edificio en el que se podrían albergar un hotel-escuela o un albergue juvenil. Y nosotros estimamos que tenemos un plazo hasta 2020 para ver la finalidad y la funcionalidad que se le va a dar a este centro. Es obvio que tenemos un hándice grande, que son los propios informes de Diputación, donde dice que el centro no reúne condiciones, que está en ruina económica, es decir, que la reparación costaría más que lo que es hacer uno nuevo. Evidentemente, eso lo tendrán que revisar nuestros técnicos municipales y tomar una decisión qué posible futuro podría tener esto. Evidentemente, ahora hay un plazo de unos seis meses que más o menos tiene estimada Diputación, que es lo que va a tardar en abandonar este edificio, porque van a hacer un inventario y van a catalogarlo y, de alguna manera, entregarnos a nosotros el documento de cómo nos lo dejan. Y de aquí a 2020, pues nosotros tendremos que ver qué funcionalidad darle a este edificio, porque hay que recordar que esta manzana se nos queda también un poquito en el aire, en tanto en cuanto a que lo que es la residencia sanitaria del SAC también se traslada. Tenemos un reto, tenemos un PGOU, que queremos, entre otras cosas, reformarlo, y probablemente dentro de ese PGOU es donde habrá que ver la funcionalidad que se le dé esto. El otro día me decían, es gente que decía, bueno, pues aquí se podría poner, por ejemplo, una escuela-hotel, donde evidentemente esto está preparado y acondicionado. También me decían, se podría poner un albergue juvenil, que por ejemplo no tenemos, que habría que, de alguna manera, concertarlo con la Junta de Andalucía. Cruz Roja tiene su propio edificio, es decir, que Cruz Roja no tendría sentido traérselo aquí cuando tiene su propio edificio cerrado. Cruz Roja lo que debe hacer es plantearse abrir su edificio, o bien hacer una propuesta de permuta, pero vamos, que en todo caso la permuta la tendríamos que dilatar hasta 2020. A nosotros ahora mismo el futuro nos lo ponemos en el medio plazo, que es 2020, y lo que sí vamos a ir trabajando, porque cuando llegue ese momento podamos tener el edificio con una finalidad ya decidida. También en un momento dado también se habló de los distintos centros de diputación que hay aquí en la línea pudieran recabar aquí en este local. Lo que sí es cierto es que volvemos siempre a los informes negativos de estructura y cosas de estas. Entonces, evidentemente, si esto no reunía condiciones para tener aquí a los ancianos, tampoco las va a reunir para tener a los trabajadores. Lógicamente tenemos que cerrar ese fleco, es decir, determinar qué reforma hay que hacer aquí, cuánto hay que invertir y a partir de ahí apostar por el futuro. La presidenta de Asansul afirma de nuevo que la asociación va a colaborar para que los ancianos vivan con dignidad en la ciudad. Nosotros vamos a intentar por todos los medios de que las personas, que es lo que nos interesa, que nos preocupa, los usuarios y los residentes que puedan empezar a vivir con nosotros, pues que vivan con toda la dignidad que el mayor se merece. Vamos, o sea, que entonces entendemos que aquí lo han tenido, que eso nos ha faltado en este centro, pero que por circunstancias, yo lo único que digo, que como Asansul, se nos ha pedido que colaboremos y hemos colaborado como hemos colaborado ya es la tercera vez. O sea, que se cerró una residencia en la calle Granada y tuvimos que hacernos cargo para que las personas no se fueran fuera de la línea, porque yo siempre he luchado por que los servicios estén cercanos al ciudadano, entonces, después de 46 años de lucha, que los servicios estén cerca del ciudadano, ahora no iban a mandar uno a cada pueblo de Andalucía. Entonces, esa ha sido nuestra preocupación, eso fue con la UATE, con la residencia pública municipal. Se cerró y también nos tuvimos que hacer cargo de los mayores. Y bueno, y esto era otra cosa igual, a mí no me parecía que iba a ser distinta, ha sido distinta porque, bueno, ha habido otros temas que... Y yo siempre he creído en el compromiso de la Diputación, de que hoy iba a terminar la residencia aquella, que bueno, que a los que conocemos el tema de los mayores, nos puede gustar más o menos que los mayores estén fuera de la ciudad y no en el centro, ¿no? Pero eso no es un tema que nosotros procuramos hacer los centros en el centro de la ciudad, que las personas, lo mismo la discapacidad, que los mayores puedan vivir lo más cercano posible de sus familiares. Eso es lo que hemos intentado y eso es lo que tenemos ahora mismo en la calle Carbonero. Es un modelo mixto, en realidad, atención individual a la persona y atención en grupos y en talleres colectivos y en inclusión en el entorno, porque es también lo que perseguimos, que tengan una inclusión en el entorno y que puedan salir y entrar cuando quieran, si no salen solos, salir acompañados por el personal de Asansu. Y eso, pues bueno, los que estáis en la línea y los que conocéis a Asansu, no tengo yo que explicaros que están en todas partes, ¿no? O sea, que no os lo tengo que decir, que nuestra misión es la inclusión en el entorno de los mayores y de las personas con discapacidad, porque el entorno es tan suyo como el de los que estamos aquí y ellos tienen que vivir en un entorno integrador. Y eso es lo que queremos hacer. O sea, lo único que vemos es que a los residentes dentro de dos, tres semanas les va a costar, porque a las personas mayores les cuestan los cambios, nos cuestan a todos, o sea, pues conforme vamos para mayores, más nos cuestan, ¿no? Eso, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, estamos todos volcados porque estén bien, tengan una vida con calidad, con calidez y digna. Tras atender a los medios, tanto los diputados como los representantes de Asansul, el ayuntamiento y familiares alabaron el buen hacer de los trabajadores del centro que cerrará sus puertas en breve.